Ven, estrella, un poco de deporte, unas flexiones para bajar esa barriga Ay, ya no puedo más, eh, Luna Que sí, que sí, y ahora más abdominales Ay, un, dos, un, dos Mira, Luna, hoy vamos a jugar a Gacha Club Y vamos a ver a nuestros avatares, chicos Ya veréis cómo mola este juego Es súper divertido, es así tipo manga ¿Veis? Que podéis poner español Para entenderlo todo mejor, ¿vale? Ah, mejor, mejor, sí, sí Y mirad, aquí están los avatares que tenemos, ¿vale? Los que vienen ya en el juego Ajá Así que vamos a verlos, también hay mascotas Mira, aquí tenemos a este de aquí que lleva espada Y lleva unas, unas, unas alas También tenemos a este, que es un Dijoke, parece Oh, mira, pone Luni Pone Luni, es verdad, chicos ¿Esa será de Luna, de Lunita, o qué? No, no sé, es muy molón, lleva discos Qué guay, es un Diji Aquí está Charlotte Aquí está otra con una sierra, guay, mecánica Aquí hay una con un hacha Ay, ay, ay Aquí hay una que parece un gato, mira Ah, sí, qué chula Un gato azul, chicos Qué guapa Aquí está un ninja Oh, Samurai Samurai Aquí está la niña que viene por defecto Qué buena Y aquí está el niño, ¿vale? Vale Y está el niño para que viene por defecto Ajá Nosotros usaremos este para crear a mí misma en este juego, ¿vale, chicos? Vale O sea, que vamos a crear a Estrella en Gacha Club Eso, chicos Si queréis que creemos a Estrella y a todas nuestras mascotas En Gacha Club O en Gacha Club Y así es Gacha Club Dadle un super like a este vídeo Venga En tres segundos Tres Dos Uno Vamos a empezar Mirad que vamos a explicar cómo se hace todo, ¿vale? Pero antes quiero que vean las mascotas que hay, Luna, mira Hay un gatito Una gatita Porque lleva un gatito rojo Sí Hay otro gato Un demonio Rojo Un moco verde Un Frankenstein, parece así Sí Un robot piedra Una nube ¡Hala! Un dron Como el de... ¿Cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? El de Bambán El de Garten o Bambán, chicos Claro El dron de Garten o Bambán Vale Un robot Mira Un monstruo este de las nieves ¡Hala! Qué muy mola, ¿eh? Parece una especie de mono Sí, sí También tenemos un... Muñeco de nieve Muñeco de nieve Tenemos a la parca Hola, ¿qué? ¿Y tú no eres de mascotas? No eres de mascotas Tenemos una calabaza Mira, de Halloween Qué chula También tenemos un reno Que este parece el reno de Papano, ¿eh? Chicos ¡Aaah! Que tiene que ver roja Son animales Son pez personalizados Dependiendo de la época que estemos del año Claro Qué guay Pero nosotros no queremos ahora el reno este Porque vamos a crear A la estrella A mí misma Muy bien, ¿vale? Esto Era Rodolfo el reno Que tenía la nariz Roja como la grana Lilo, 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 la Vale, venga Empezaremos por la... Por el pelo, ¿vale, chicos? Ajá A ver Así que tenemos que ir a la cabeza Y buscamos un pelo ¿Veis? Se dice el pelo Pero tenemos que buscar un pelo especial ¿Vale? Vale Porque hay un pelo que tiene orejas, chicos ¡Aaah! A ver si lo encontramos Mira, a ver Vamos por aquí Mira, mira, mira Cuántas orejas Aquí hay pelos con orejas de gato ¡Wow! Vale, pero como yo mismo tengo un pelo Unas orejas que tienen algo blanco por dentro Me pondré este, ¿vale? ¡Aaah! ¿Y luego se puede hacer negro? Claro Luego lo pintaremos, chicos Así que estar atentos Que os enseñaremos cómo crear estrella ¿Vale? Y si queréis en otros vídeos Dejaros en comentarios Podemos crear a Luna A Nata A Chocolate A Cookie A todos, ¿vale? ¡Vale! ¡Venga, va! Vamos a ponerle el pelo negro ¡Aaah! ¿Ves? No sé colores Hemos apretado aquí en Sub Y por eso está negro, ¿vale? Ajá Tenemos que apretar Le apretamos en negro Y después nos vamos a Main Que es todo el pelo ¡Ah, muy bien! Claro, si no se pueden hacer trocitos A lo mejor, ¿no? Claro, pues hacer mechas ¡Ah! Vale Entonces tenemos todo el pelo negro Incluso la línea Porque cuando este es entero Este es abajo Y ya está, ¿vale? Vale Espérate, que ahí tenemos la línea A ver, se ve marrón Yo creo que la podemos cambiar Y la podemos poner negra Os ponéis en outline Y le ponemos negro ¿Vale? Vale Cerramos Y ya tenemos lo que es el pelo Muy bien Venga Y ahora vamos a ponerle La boca, ¿vale, chicos? ¡Hala! Mira cuántas bocas hay ¡Cómo mola! Hay un montón de bocas, chicos Vamos a ir probando A ver cuál os gusta más ¡Uh! ¡Mira! Había gatitos, ¿viste? Sí, mira, esta es de gatito también ¿No? De vampiro Sí, bueno, sí Claro Es que nosotros tenemos calmillitas Mirad, de aquí hay gatitos ¡Ah! Mira, esta es de gato ¡Ah! Así que hay que ponerle Una boca que se vea rosa Yo creo que esta está bien Sí, sonriendo Porque se ven los dos colmillitos ¿Vale? Y así está bien ¡Mola! Hay un montón de bocas, chicos ¡Mola! Podéis ir probando, ¿eh? Y después veremos Cómo se come una pizza Así que no os lo perdáis ¡Hala! Mira, con estas, ¿veis? Si le ponemos una boca de estas Parece que esté hablando O esté comiendo ¡Ah! ¡Hala! Soy estrella Y me están haciendo Sí, sí Te están haciendo aquí En Gacha Club, chicos Mira, y así come chicle, ¿ves? ¡Hala! Hace la burbuja y ¡plaz! Sí, sí Mola mucho Y después pondremos A nuestra estrella En un escenario Y le haremos que haga cosas Así que no os lo perdáis Porque después se puede mover también, ¿eh? ¡Mmm! ¡Me gusta, me gusta! Venga, va, chicos Vamos a ponerle La boca que hemos dicho antes Que yo creo que es la que más nos ha gustado, ¿no? Sí, esa está muy bien Venga, vamos a ver si hay que contar Pero primero voy a comerme un poco de pizza ¡Anda! Es que no pierde oportunidad estrella, ¿eh? Hay que ver A ver, si le pongo esta boca No, no me deja poner la pizza con esa boca ¿Ves? No, se para Vale, pero bueno Como solo un trocito, ¿vale, chicos? ¡Ay, amiga, pizza, burbuja, madre mía! De todo podéis comer aquí Así que nada Y probando vosotros Mira Hay un montón Sí, sí Hay un montón de bocas Está muy chulo Vale, vale Venga, hay chupa-chups y todo, ¿eh? A ver, chicos Vamos a buscar la boca esta que teníamos Estaba en la página 2, creo Esta, ¿no? La página 3 Sí, sí, esta es esta Muy bien Perfecto Ya tenemos la boca puesta Vale Pues ahora vamos a ponerle Vamos a pintarle Espera, a ver, esta Esta no solo tiene un diente, ¿no? Ajá Bueno, vamos a ponerle la cara, ¿no? Vale, venga, a ver A ver, esto va a ser complicado A ver cómo lo hacemos O los ojos, ¿qué le ponemos primero? A ver Vamos a ver, esto cómo va a ver Que esto es la playa que jugamos, ¿eh? Sí, sí No te quedas tú Te vamos a la cara negra Bueno, así ¿Ves? Y ahora le ponemos el borde negro Y ya estamos negritas Muy bien ¿Cómo soy yo? ¿Cómo eres tú, estrella? ¿Ves? Ya se va apareciendo más a mí ¿Qué sí, chicas? Ah, me faltan algunos detalles Pero si me pongo de color rojo Soy el diablo ¡Uh, qué gracia! ¿Y me puedo poner de color verde? ¿Y soy Hulk? ¿O qué? A ver O un ovni de estos Un extraterrestre Un extraterrestre o amarillo Mira, un Miriam o un Simpson Eso, eso Qué gracioso Oye, podéis hacer un montón de cosas Y un montón de colores, ¿eh, chicos? A mí me gusta mucho este juego Porque puedes crear un montón de historias Vaya, vaya Así que si os gustaría que creáramos historias Con muñequitos de Gacha Life O de Gacha Club Dejadlo en comentarios, ¿vale? Eso Venga A ver, vamos a cambiarle ahora los ojos A ver cómo era esto Que me acuerde Tus ojos son verdes Ya lo sé, son verdes Voy a buscar los ojos de color verde Mira, podemos mirar primero las formas que hay de ojos A ver Bueno, primero podemos el color A ver Este no es... No, negro no Verde, verde Ya, pero es que estoy poniéndolo de abajo Y ahora verde A ver, espérate que me aclare Ponéis aquí, ¿veis? Verde Todo verde, ¿vale? Qué chulo Yo creo que incluso los pierdo más verde fosforito, ¿no? A ver, deja que te veas, Trilla A ver, mira, ¿ve? Sí Sí, sí, sí Vale, pues vamos a cambiarle Vamos a poner otro verde más fosforito A ver Este de aquí Así Pero espera, que así no me gusta Vamos a ponerle... Ahora, ¿estás haciendo todo verde? Ahora todo verde no Así Vale, negro Este es negro Y ahora pondremos todo de color verde Así Vale, y ahora Para cambiarlo de dentro ¿Cómo se llama lo de dentro, chicos? Las pupilas, ¿no? Las pupilas Tenemos que ir aquí a pupilas, ¿vale? Y le cambiaremos el color Le pondremos un color negro, ¿no? También Así Ah, mira, mira, mira Ahora sí, ahora sí que me gusta Ahora se parece más, ¿a que sí? Sí, sí, sí Y resalta más Tienes más brillo en los ojos, estrella Está quedando súper guay Mira, y así tenéis un montón de formas de ojos, ¿vale? Vale Que ahora entraremos dentro y las veréis todas, mirad Se parece que estás medio enfadada Está esta, está esta Está esta Pero vamos a mirarlos todos ¡Hala, hala, hala, mira! Mira, si hay ojos Vamos a ir probando A ver Este, este Este de aquí que tiene unas rayas Ah, sí ¡Hala! ¿Han visto? ¿Ve, prueba ese? ¡Oh, qué gracia! Sí, sí, un montón ¿Qué más? A ver, chicos, hay un montón de ojos Mira Ah, mira, siete páginas de ojos Este es muy gracioso ¡Ah! Pero no se le puede cambiarlo de dentro ¡Ah! Y claro, como de dentro tengo verde ¡Claro! Pues no podemos, chicos Este está enfadado ¿Qué más? A ver, chicos A ver, a ver A ver, a ver Ah, a ver, estos, estos, estos Este de aquí A ver Mira, se está enfadado Este de aquí A ver, espérate Déjame ver ¡Ah! O sea, con forma de comecocos Hay un montón Mira, en forma de botón, chicos Sí ¡Ah! Tengo ojos de botón Mira, estos están cuadraditos Ah, muy bien Los ojos de botón serían como los de Blue Y ahí hay uno de Blue ¿Lo ves? Sí, es verdad Sí, sí Y este está contento Y este está más parecido al que teníamos Muy bien, chicos A ver Es que aquí puedes crear un montón de avatares, ¿eh? Un montón, un montón, chicos Podemos hacer lo que queramos Así que dejadnos en comentarios Si queréis que creemos algún avatar de algún personaje, ¿vale? Sí Y lo intentaremos crear A ver si nos sale Oye, sí Se me ocurre un montón de ideas Aparte de nosotras Podemos crear a Blue Podemos crear a un montón de personajes Sí, sí Podemos intentarlo A ver qué tal Mira estos ojos Cómo molan Sí Vale Y este así Muy bien Perfecto ¿Es el que teníamos o no? ¿Este? No sé Sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, puede ser Porque está verde y la pupila es negra Vale Pues ahora vamos a cambiar la ropa, chicos Sí, venga Vamos a hacer también que sea todo negro Porque yo soy toda negrita Bueno, tienes un poquito blanquito delante Ah, pero también haremos la mancha No os preocupes, chicos Ah Mira, ahora sí ponemos esto negro, ¿vale? Sí Lo que pasa es que se quedan las mangas Esto vamos a poner negro también, así Vale Y el outline, que es el borde También negro, ¿vale? Vale Venga, negro Todo negro Y ahora la manga Hasta aquí, ¿veis? Manga Ah Madre mía Tenemos que darle aquí A negro también Claro, podéis poneros ropa si queréis Qué chulo Pero yo, como soy un gato Y no llevo ropa de normal Pues voy a ponerlo sin ropa, ¿vale? Muy bien, muy bien Así que cambiaremos esto Y ahora pondremos esto de aquí así Y le pondremos negro Pero si le sigue viendo eso azul, da igual Ahora lo cambiaremos, no te preocupes Vale, vale Déjame tiempo, que estoy practicando Es mi primer avatar que creo Así que Me ha llegado a estudiar Y que esto es complicado No te pienses Es que hay un montón Mira, accesorios, ropa A ver, ¿dónde estaba eso de la camiseta? Aquí, mira Lo contigo de la camisa, ¿vale? Ah, vale Entonces, o bien lo podéis pintar de negro Así no se ve Ah O bien lo podéis quitar, ¿vale? Que ahora os enseñaré cómo se quita Muy bien Vale, os vais aquí Y le dais a remove ¿Vale? ¿Veis que arriba pone remove? Ah, sí Ya está Remove Entonces ya no está, ¿vale? Ah, perfecto Venga, ahora vamos a cambiar los pantalones, chicos Vamos a poner los negros también, ¿vale? Vale Venga Lo que pasa es que podemos probar un montón de pantalones Que ya lo veréis Ahí tenemos negro con rayas ¿Veis? ¡Hala! Vamos a llevar un chándal Pantalón, claro Puedes hacer una pierna de una manera La otra pierna de otra Bueno, mira Aquí sí hay pantalones, chicos Mira Tienes curtos, largos, abombados Hay un montón de pantalones, chicos Así que si queréis que también que llevemos ropa Podemos hacer Ahí episodios de Vistiendo a estrella con ropa de Lo que sea O 24 horas, donde sea ¿Vale? Un vestido de princesa Eso, eso Y estaría guay, chicos Porque después le podéis poner un montón de escenarios detrás, ¿eh? Ya lo veréis No os lo perdáis Mirad, chicos Ahora ponemos los zapatos negros también ¿Vale? Y ya lo tenemos todo, ¿no? Sí Ahora nos faltará ¿Sabes qué nos faltará, no? La manchita La manchita Y la cola Ah, la cola, claro Los gatos tenemos cola Venga, vamos a ver Esto de aquí La pupila Espérate que los ojos ¿Cómo era esto? Me acuerdo yo la ropa ¿Vale? Vamos aquí A los accesorios, chicos Vamos a buscar lo de la mancha A ver si me acuerdo Que era por aquí Era por allá Aquí, mira ¿Vale? En clothes Entramos aquí y buscamos Una bola que será de color azul ¿Veis? Esta de aquí A ver Aparte está en el ojo Pero ahora la va ¡Ay, no! Se ha empezado de blue, chicos ¡Hala! Me he convertido en blue No, ahora lo pongo negro, ¿vale? Pero negro no ¿Qué negro es? No, blanquito No, pero negro Espérate que me estoy liando ¡Ay, madre mía! ¡Que solo tienes un ojo estrella! ¿Qué te ha pasado? ¡Ah, me he quedado bizcat! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! Muy bien, vale Ahora esto Lo que tenemos que hacer es bajarlo de aquí ¿Vale? Vamos a ponerlo todo blanco El borde El subborde Y lo de dentro Muy bien Y ahora bajaremos la mancha esta Más para abajo Ajust Le damos a just Sí Seleccionamos aquí ¿Vale? Ah, selecciona el objeto para ajustar Y aquí tenemos para ajustarlo Lo bajamos Pim, 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 pim Pim, 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 pim Lo damos hacia nuestro pecho Y lo damos más pequeñito ¡Ah! ¡Ay, mira, mira, mira! Pim, 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 pim Y lo pondremos aquí ¿Vale, chicos? Así, así ¡Ay! Vale, si te pasas, se te va para atrás ¿Ves? Sí, sí, sí Lo más pequeño es donde pone el menos Ahí Y lo tenemos que dejar, ¿vale? Ahí arriba un poquito más, un poquito más Ahí, perfecto Perfecto Y así ya, yo creo que está bien, ¿no? Sí, ya lo veo guay Venga Pues ya tenemos la mancha y todo de estrella, chicos Perfecto Pues ahora vamos a ponerle la cola, ¿no? Sí ¿Eso que estará en accesorios o...? Yo creo que sí A ver, espérate, bueno, otros Mira, cola aquí Ah, mira Mira, hay un montón de colas, chicos ¡Guau! ¿Veis? ¡Hola! Tenemos la cola de cola rosa o salmón No, no, de grita Mira, pero ahora, para que veas que podrías poner colas de muchos tipos, chicos ¡No, mi mía! ¿Cómo me da? Mira, una cola de zorro ¡Hola! Una cola de... ¡Ah! ¿De pavo real? ¿O qué es esto? ¡Qué chulo! Una con un lacito ¡No me mola! Otra de tiburón, chicos ¡Sí, por favor! ¡Qué guay, eh! Otra de... De... Bueno, ahora vamos a poner la nuestra ya, ¿no? Vale, 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 sí Mira, está, de demonio Eso, pero de rojo que ibas antes, mira, para Halloween Para Halloween, sí, sí, chicos Anda, que no mola esto A ver, y pues estas son las que más se parecen a la que tengo yo Sí ¿Y qué podríamos hacer? Un avatar de Halloween, estrella Oye, pues sí ¿Eh? Bueno, dejadnos en comentarios qué creéis, qué creéis, qué creemos, ¿vale? De avatars Un demonio Un... Un Frankenstein O no, algún personaje famoso, yo qué sé Ah, vale, vale El que ellos quieran Vale, y así hacemos negra también a la cola Muy bien Y ya tenemos todo negrita Vale, a ver, deja que te vea Mmm, sí, sí, ¿te parece, serio? ¿Qué te parece, chicos? Sí, está chula Venga, ponerme en comentarios del 1 al 10 Lo que os gusta En nuestro avatar Engacha ¿Vale? El 1 es poco Y el 10 es mucho Así que ponernos de ahí, lo que queráis Yo te pondría un 11 Muy bien, gracias, Luna Después te haré a ti, ¿vale? Un día de estos Vale, vale Vale, chicos Y ahora espérate aquí que quiero probar unas cosas Ah, mira, sí Se puede poner Me puede poner un collar, ¿vale, chicos? Como los gatitos a veces llevan collares Sí Pues ahora que veréis nos pondremos un collar A ver si os gusta, ¿vale? Ah, mira, hay lacitos A ver Cascabeles Hay también bufandas Madre mía, hay un montón de cosas Mirad, chicos Esto es un cascabel, ¿vale? Y lo podemos poner de color rojo Ahí, la bola no Espérate Todo rojo Y lo que es el cascabel Lo podemos poner amarillo, ¿vale? Por ejemplo El de rojo, este amarillo ¿Veis? ¡Anda! Aquí está guay Sí Pero como yo no llevo collar Pues me lo voy a quitar Sí Solo es para que lo veáis como yo hacía, ¿vale? Me falta, ¿eh? Queda muy guay Queda guay, sí, sí Muy bien, chicos Pues ahora lo que vamos a hacer Es llevar a nuestro avatar Al mundo Al mundo real Pero espérate, espérate Que hay una bufanda Así cuando hace frío me la pongo Sí, sí, sí Vale, pero lo vamos a quitar, ¿vale? Sí, venga, va, va Vamos a quitarlo, a ver Y ahora nos vamos aquí a estudio ¿Veis? Y aquí nos salen fondos, ¿vale? ¡Anda! Si os ponéis aquí Espérate que ahora me encuentre yo Que he puesto otro avatar Aquí abajo Os ponéis en vuestro avatar Y le dais, ¿vale? Vale Quitáis al otro Ahora lo quito aquí Remove Y aquí estamos ¡Anda, míralo! Vale, pero este fondo no me gusta Así que vamos a buscar fondos aquí En backgrounds ¿Veis? Hay un montón de fondos ¿Vale? Vamos a buscar algún fondo divertido Espérate que se me ha ido También lo voy a poner Ahí sí, ahí sí Hay 33 páginas ¿Lo veis? ¡Oh! Así que vamos a buscar, mirad ¡Hala! Aquí hay fondos más chulos, ¿eh? Una pista de disco Una zona de casa Hay un montón, chicos Hay un montón ¿Vale? Mira, lavadora Un baño Hay un montón de cosas, chicos ¿Qué más? Es el baño aquí Venga Lavadora Oh, mira Y ahí son más exteriores Exteriores, ¿vale? Aquí tenemos una clínica Una clínica parece que dental Sí, pues si acaso tienen algún problema Con los dientes, ahí te lo quitan Vale Vale, un banco, ¿veis? ¿Hay ahí? Sí Vale ¡Hala! Aquí hay un montón de cosas Un gimnasio Un supermercado Aquí hay Un colegio, ¿veis? Hay colegios Sí, sí Para ir al cole ¡Qué chulo! ¿Qué más? ¿Qué más? Pero yo estoy buscando un parque A ver, con columpios A ver si lo encuentro A ver si encuentro un parque Con columpios ¡Hala, hala! Por aquí se me encuentro Aquí hay un camping Con fuego Que se volveremos después A ver Aquí sí ¡Mira, mira! Aquí he visto algo Aquí hay un parque, chicos ¡Qué chulo! Con un tobogán Venga Vamos a darle aquí A ver, va, sí Así probamos Que quiero verlo ¿Cómo queda? Vamos a probar nuestro avatar A ver cómo va Mira, aquí está el fondo ¡Hala! Aquí estamos, chicos Y ahora esto para moverlo Espérate Os tengo que explicar cómo se mueve, ¿vale? A ver si me acuerdo A ver Venga Tenéis que ir aquí a vuestro avatar Y darle a move ¿Vale? Ah, ah Y ahora lo podéis coger Y lo movéis, ¿vale? Ah, muy bien Esto es vestido de toca boca, ¿no? Sí, parecido Me voy al parque A tirarme por los toboganes Podéis cambiarle la forma A vuestro avatar Y estar así diciendo Mira, he encontrado El mejor tobogán del mundo ¡Luna! Muy bien ¡Dale un like! Parece que suele faltar Puigar para arriba Y hacer ¡Dale un like! Sí, sí Mirad Y aquí hay un montón de avatares, chicos ¿Veis? Y lo podéis hacer bailar Incluso a vuestro avatar, ¿eh? A ver, mira Toma 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 ¿Ves? Divertido A ver Vamos a buscar más Es que esto hay que ir probando, ¿eh? Claro, hay que ir probando Y puedes hacer una historia Con todo esto, ¿eh? Voy a una patacoja ¿Qué más? A ver, chicos Mirad este de aquí Y con este de aquí de la mano Que se pone delante Y este baila Pum, pum, pum Pum, pum, pum ¿Qué más? A ver Es que hay 50, ¿eh? 50 páginas Hay 50 Podéis probar un montón de cosas, chicos Pero con eso lo podéis probar vosotros En casa también Sí Podéis crear vuestro avatar Y ir probando, ¿vale? Eva, que se me ha ido probando ¿Cómo has cogido la forma de salcito? ¿Has dado el salto? De super gato ¡Tan, tan, 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 tan ¡Ay! A ver, así, está esquiando, ¿ves? Mira, y este es ¿Te quieres casar conmigo? ¡Qué bueno! Él está pidiendo que se case con alguien ¿Con quién me casaría yo, chicos? Dejadlo en comentarios A ver, y aquí está sentado ¿Veis? Aquí está viendo abdominales Un, dos Venga, está ya esa barriga Venga Dos Pero espérate Que yo creo que hay un avatar por ahí Vamos a buscarlo ¿Qué hace abdominales de verdad, chicos? No os lo perdáis A ver, mira, aquí Aquí están tumbados, ¿vale? Sí, sí A ver, si lo encontré Sentando Dando la volterita Este está de cabeza para abajo Sí A ver si encuentro Este está volando O saltando, ¿sí? Espérate a ver si encontramos El de la cena abdominales ¿Qué te he dicho? Qué guay Oye, me parece muy chulo, ¿eh? Me gusta, me gusta Está guay esto, ¿eh, chicos? A ver, a ver Es que están todas las posiciones Habidas y por haber Sí, sí De todo hay, chicos A ver, este está para atrás Parece que esté pegando una patada ninja ¡Ay, ya! Mira, este está bailando ¡Wey! Chao Bailando hip-ho Estoy yo Pin-pum 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 Venga A ver, mientras tanto Mira, aquí está para hacer las Lo que te he dicho En el parque se encontraba Estrellilla bailando Mira, mira, y así Hacía abdominales como un gato fuerte Y se puso cachas Pum, pam Pum, pam Pum, pam Y ahora flexiones, chicos Vamos a hacer flexiones, venga Como se nota que esto No es la vida real, ¿eh? Porque tú eres una pata de estrella ¡Uy! ¡Dos! ¡Yo nunca! Pero como es un juego Bueno, sí, sí, lo hago Y ahora con una mano, chicos ¡Oh, mira, mira, se está fuerte! Estoy fuerte, fuerte Mira, twin-pum Pin-pum Y ahora con los pies Así ¡Uno, dos, dos, dos! ¡Uy! ¡Uno, dos, uno! Muy bien, muy bien, Estrella ¿Qué te parece, chicos? ¡Venga, lo que pasa es que ahora me está entrando hambre! ¡Ay, eso sabía yo que tenía que salir ahí la pena estrella, de verdad! Así que vamos a hacer una cosa Vamos a ir a otro background Te he visto que uno que había fuego, ¿no? Y me voy a usar ahí algo ¡Ah! Espérate Que son nubes escablos No Unos, ¿cómo se llama? Lo que se llama en el fuego Unos... En España se llaman nubes No nubes, sí, pero en otros países se llama de otra manera ¿Lo sabéis, chicos? ¡Lo necesitamos! ¡Dejadlo en comentarios! Y eso que es rosa, ¿no? Sí, sí ¿Qué dice? Sí Un, dos, tres, respondo otra vez A ver si lo sabemos, chicos Venga, aquí vamos a buscar otro avatar Este Y vamos a hacer que saltamos por aquí, por el fuego ¿Qué? ¡Hala! A ver, espérate Este o este Este ¡Esta es ella, que te quemas! Estoy bailando ¿Vale? A ver ¿Y esto cómo era para yo hacerme aquí mi cosa asadita? A ver, no sé yo ¿Puedo hacértelo? Sí Pero espérate a ver que encuentre yo algo ¿Objetos? ¡Oh, objetos! No, espérate Que estaba en mascotas, ¿no? Yo creo que eran pets A ver, espérate Que está aquí pets Mira, chicos Y aquí podéis buscar Lo que me gusta a mí mucho, ya sabéis Esto Que se parece a una salatita Y me la puedo asar aquí un poco al fuego Y así me la como bien a gusto, ¿vale, chicos? ¡Hala! Y espérate Que ahora voy a hacer una cosa Mirad Voy a cambiar la boca Para que parezca que se está comiendo ¿Vale? ¡Ah, dale, dale! A ver si me acuerdo cómo era ¿Cómo era? ¿Tú te acuerdas? A ver, a ver Vamos a pensar Pues ahí donde está el ojo, ¿no? Ahí nos aparecerá la boca, ¿no? A ver Ay, ay, ay A ver si nos acordamos, chicos ¿Cómo era? Seleccionamos esto ¿Vale? Que movemos a este Y nos vamos a... Aquí Muy bien Y aquí está Muz Aquí abajo ¿Vale? Vamos a buscar las bocas que se movían ¿Os acordáis? Sí, sí, sí Venga, a ver si la encontramos Es... Ahí va Aquí Muy bien Vamos a coger la de comer Que es esta de aquí, ¿no? Esta Esta Muy bien Vale Y ahora Cogeremos el pescado Y haremos como que comemos Pero para coger el pescado Tienes que irte A mascotas, ¿vale? Espérate Pero, espera Ahora me voy a buscar una cosa Para comer bien a gusto Ya verás Ya verás Porque si no, así de pie no me gusta comer Claro Pues que no, estrella Pues que no se quedará sin comer Me voy a sentar y todo en medio del camping Y ahora me voy a coger Yo A la sardina esta A ver si me aclaro Que era por aquí Tengo que buscar mascotas ¿Vale, chicos? Y seleccionarla Para moverla Claro, claro, claro Seleccionamos Y ahora la movemos, ¿vale? Y ahora la acercamos a la boca A ver, espérate Como era, así Ay, nam Mira, qué gusto Se la come estrella Espera Y ahora la moveremos un poco Ay, nam Ay, nam Qué buena estaba Mira Ya no hay sardina ¿Qué te parece, chicos? Qué fuerte Oye, muy chulo, ¿eh? Me gusta, me gusta mucho este juego Está guay, ¿eh, chicos? Ahora, mira Vamos a quitarle la boca A esta chunga Que se mueve Porque ya ha acabado de comer Acabado de comer Ya se está comiendo aire Y a comer aire No hace falta que comas Parece que esté hablando Y diciendo Quiero más, quiero más Oye, quiero más Pues estrella, se ha acabado ¿Por qué? Mira, se me ha caído un diente comiendo Pobre estrella Se me ha caído un diente, chicos Claro, porque comerá esa sardina Ahí con la espina y con todo Claro, mira Se ha quedado Millado Sí Se ha quedado Me falta un diente, chicos Así que está llorando Me falta un diente ¿Por qué? Qué bueno Yo quiero más sardinas Sardinas no, hay estrella Que si no te cae Era el que te queda Chicos, me he quedado sin sardinas Qué triste Es la vida Pero bueno, no pasa nada Como es un juego Ya estoy contenta otra vez Muy bien Vale, chicos Así que vamos a poner nuestra cara Otra vez ¿Cómo era esto? ¿Te acuerdas o no? Sí Tienes que irte a... A Face, ¿no? A Face A ver si me acuerdo A Face Muy bien, aquí Vamos a ponernos a Face Vamos a cambiar nuestra cara A nuestra boca Tenemos esta Tenemos esta de aquí Tenemos un montón de caras A ver Es que está muy guay Y a ver si encontramos la nuestra Con la lengua afuera Ya Se lo podemos probar en otros vídeos Chicos, si queréis que... ¡Mira, mira! ¿Esa ha visto? ¿Esa ha de rato? ¿Sí? No la he visto Sí, sí En otro vídeo lo veremos ¿Vale? Mira, esta lo he visto Es que esa, claro Ese irá bien para mí Bueno, ya la probaremos, chicos Mirad Así que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Sí, sí Y no olvidéis suscribiros al canal ¿Vale? Y déjanos en comentarios ¿Qué cosas queréis que hagamos Con Gacha Crew? Y os lo veis saltando ¡Lolololololó! ¡Hasta la próxima aventura! ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hasta la próxima, chicos!